¡Eso! ¡Solo te veo! ¡Solo te deseo! ¡Eo! ¡Mira, Sofía! ¡Sinto un mirado! ¡Sigo! ¡Sinto un mirado! ¡Sigo! ¡Dime, Sofía! ¡Como te mirar! ¡Dime! ¡Como te mirar! ¡Dime! ¡Sé que no! ¡Sé que no! Eddig benszulat vagy, ugye? Aha, félig, eddig az vagyok. Ilyen nagy szemét lettek így hírtanak. Úsív, hogy hívják az ősívet? Ibérek. Ibérek. Látszik, Ibérek. Ibérek. E Councillorzág Solo te dejo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sofía